El jefe de la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado, Mérida, Mariano Alí, rechazó la posición asumida por el Colegio Nacional de Periodistas y algunos medios de comunicación privados en torno a la conformación del Estado Mayor de Comunicación en esta entidad. Esta iniciativa planteada por el colectivo Clase Media Revolucionaria ha generado polémica, sin sentido, en algunos medios de comunicación regional y nacional, pues el único propósito es fomentar una comunicación más responsable y que la población tenga más conciencia sobre el hecho informativo. Principalmente hemos visto como el diario tal cual en su versión electrónica y ayer el programa A lo Venezuela, de manera irresponsable, están planteando señalamientos y acusaciones al señor gobernador Alexis Ramírez sin tener elementos de prueba. De igual manera, muchos medios de comunicación privados y el Colegio Nacional de Periodistas acá detona la iniciativa, la ataca, sin buscar cuál es la opinión que nosotros tenemos, que es un elemento clave, es un elemento básico para cualquier nota de prensa, investigación que se quiera hacer. A nosotros no se nos ha preguntado de qué se trata el Estado Mayor de Comunicación, que es una iniciativa de la ciudadanía, que tiene todo el derecho de quererse vincular al ejercicio de la comunicación. Actualmente el Estado Mayor de Comunicación se está conformando y sus miembros son profesores universitarios, movimientos sociales, medios comunitarios, oficina de comunicación institucional, entre otros. La primera reunión para su conformación se realizó el sábado pasado. Para nada busca censurar, no es un censor como lo ha planteado el Colegio Nacional de Periodistas en el Estado de Mérida, es una instancia de discusión sobre el hecho comunicacional. El Estado Mayor de la Comunicación, desde mi perspectiva, debería impulsar los comités de usuarios. El Estado Mayor de la Comunicación debería estimular el debate sobre los contenidos que se difunden desde los medios de información. El Estado Mayor de la Comunicación debería crear un equipo multidisciplinario, que analice las matrices de opinión y de información que se emanan desde los medios privados y públicos. Debería hacer recomendaciones al gobierno regional sobre su política comunicacional, incluso hacer observaciones críticas, nosotros no estamos llegados a ello. Hizo énfasis en que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos y no solo de los periodistas, por eso se necesita un pueblo que acompañe el ejercicio comunicacional. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida.